Ahora sí estamos a punto de saber el nombre del enamorado de Noemí, ¿quién será? Vamos a hacer una encuesta, aquí el público manda ¿Quieres saber el nombre? Eh, yes! Obvio sí Sí Yes Sí ¿Y ustedes amigos quieren saberlo? Pues les invitamos a que no se pierdan los próximos videos, más adelante aproximadamente en un año podrán saberlo No, 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 no... ¿Y ustedes saben quién es? ¿Ah? ¿Saben quién es el amor de mi vida? ¿A la persona que yo amo? Y que Dios, pues, tengo un... ¿Pero yo? ¿El año pasado Dios me dio nuevamente la oportunidad de ser la mujer más feliz y dichosa? Y la verdad es que te amo Dame tu cosita Te amo Carlos Enrique yo dije que él iba a cantar una canción al novio pero no está bien y eso lo respetamos y ustedes no están juzgando no han escuchado a Ricardo Arjona mi novia se está poniendo vieja y al final la novia es la mamá en serio yo no me puedo el de Carlota que le pinchó mil pelotas vamos pues sigamos que hablaba de amor al prójimo bueno no sino de mí no quiere darle el nombre pero nos conformamos y cuando se diga eso me gustaría que entonces si lo podemos entonces si hay posibilidades que esté enfrente se contradice porque dice que no es que yo no dije dije que no había hecho que le iba a dar el nombre será Eris será Eber no ya la llame ya será Enrique no Mariela porque estará la de mi querida no sea otra cosa Mariela me vas a deshacer el matrimonio Ramón me vas a deshacer el matrimonio vos me lo queres deshacer a mi diablo gran a ver que va a vos diablo gran a ver que va a vos diablo gran a ver que va a vos bueno pues si no entonces nuevamente decirles que si algún día pues no será muy tarde muy que de día de lejos no tiene que ver como a medio día como a medio día como a medio día van a saber realmente realmente el día que vean ahí mi foto de perfil ahí va a aparecer la persona muy pronto bueno vamos a estar ahí al pendiente pues hoy que estamos en un especial de febrero un especial del mes de San Valentín el amor y la amistad entonces algo una etapa muy bonito para poder compartir no solo con tus parejas también con tus amigos con tus padres le puedes cantar una canción a un amigo que a veces si hay amigos que te entienden te comprenden te están contigo en las buenas y en las malas entonces a un amigo le puedes cantar una canción ajá eso sí así es hablando de cantar mejor descansemos a donde cabe cantar con descansar a bien vago a bien porque después de parar cantar descansar Ramón Ramón porque si yo le digo que si usted canta le descansa el alma de todas las emociones y ilusiones que tiene no se espanta porque cuando a veces uno escucha una cumbia pero fíjate que está fuerte el sol pero se siente un aire vaya porque como estamos hablando de que estamos en el especial de febrero que no sé qué que no sé cuándo entonces porque no damos inicio ya que lo debes de que que José pues sea el primero que se deleite tocando quiero llegar a estar bien ubicado con la guitarra como casi no toco la guitarra yo soy el que andas haciendo matrimonio como dijiste Ramón como dijiste Ramón si no me aguanto algo porque no llegamos no yo no yo le digo es buena voz no yo te toco ya son calumnias yo no le estoy diciendo ajo se toque si te sientas no te va a tocar va no o lo va a poner las puñitas aquí pero en contacto hija y con ajo sale uno embarazado que sabe Mariela y quien esta hablando que vas a quedar embarazado quien esta hablando de embarazo ay mira como la caricia Ramón 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 yo me pongo a pensar como habrá hecho René para que naciera René uuuu uuuu pensó no se quita la pedrada hija hasta aquí le puede bien no porque pensó ahorita va activando modo de desquite bueno pues entonces Mariela son bromas pues no no nada de eso yo soy no hay falta para reírnos para pasarla bien nosotros con todos estos bichos si así bromeamos nosotros bueno aparte de par aparte hay esa canción aparte Mariela de tu esposo tienes a alguien especial que queres a mis padres a que madre otra persona a que madre a mi niña a un amigo a alguien a amigos también tengo un amigo pedo de la alma si tienes a alguien que en día de veras este que lo queres como de tu familia René está viendo no es que yo veo como a cierta persona bien sospechosa Mariela te quiero decir Mariela que el amigo que tanto querías conocer que el Hijo se ha conocido jamás los voy a conocer ¿Como? Rafiki ¿Que es Rafiki? El mono Fabián El mono Fabián Vos si le vas a cantar a tu novio A tu hotel Ay si yo no le puedo ninguna romántica Una cumbia de esas Cantarle así como vos ¿Que di Marial? ¿Que dijo? ¿Que me dijo? Por favor Así como vos le dijo Mentira Mariela Mentira Yo no se que se empeñan ustedes A molestar a uno No pero como le dijo Es cierto que vos dijiste Ramón No Ramón Ramón mire bien Me deja haciendo eso tanto Son malos aires Ay eso si que son malos mira Bueno fíjate que vos este se los adelantó Vos no quieres cantar Que ya esta tocando Dame una probadita y cual es la que vas a cantar Una probadita Aprobada pues Una probadita Una probadita Esta hipota anda con todo Ya no Ya no Ya no Esperate que lo vea le voy a poner quejas oíste Le voy a decir que me he andado acosando Que me pegaste que me mataste Si casi me mataste y Mary mataste Y que en el corral Nos encerraste No Erick voy a tener la que le vas a cantar ahí a tu novia Pero no es la novia Pero no es la novia No no Ramón Me he pensado ni una ¿La que es mi? Pero ahí vamos pensando Cuál? No sé todavía Todavía ando pensando Te quedo grande la yegua le vas a cantar Usted No a mi no Digo yo No me ando montando en yegua Ah usted esta muy chiquito le quedo No me ando montando en yegua entonces No No tampoco en caballo Yo solo una mentada honda Burro Pues si Ya tiene cual Este le va a cantar ahí A su novia Dice que realmente no 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 sé que canción cantarle a mi novia Porque pues si como uno esta frega Uno amorosamente esta hecho pedazos Olga Si asi se nota Ya Cuál Hoy si tienes cual canción vas a cantar Ahí puedes estar atorando Estas con una sardina Comiendo uva anda Si Comiendo uva estoy Este Pues Asi como quien dice Ahorita estaba oyendo la tele Pero si voy a buscar una El repertorio que tenga Ah Tienes bastante Oiga Tienes bastante allí que Que Como te lo digo Este Si Si Porque Como te lo digo Cada vez el vino se va a cantar Por que Yo mismo Porque soy yo Porque soy yo Aporto Como que se pase Ella Ella es la que esta allí Bueno muchachos Estamos a punto de llegar Donde se va a realizar Este El canto Donde esta el gran 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 El gran escenario Donde Todo El publico Serán testigos de lo que se va a vivir aquí Algo inesperado Algo que todos Algo que todos estamos esperando desde los años 80 Desde antes Desde la era de los picapiedras Cantándole al amor Desde las montañas con ustedes Tenemos nada más y nada menos ¿Qué? ¿A quién tenemos usted, Laura? ¿A quién tenemos? Bueno, no se lo pierda Volvemos enseguida, muchachos Nos vemos en el próximo